La fiesta nacional de la yerba mate, vení, viví, vení, viví 37ª edición de la fiesta nacional de la yerba mate, domingo 4 de octubre Yo no voy a negar que soy loco por vos Gran noche clausura, con el espectacular show internacional del dúo más exitoso de los últimos años de Brasil Sesén y Camargo y Luciano Ofician y NIM, Vicegobernación de la Provincia de Misiones y Municipalidad de Apóstoles En octubre, Apóstoles te espera La fiesta nacional de la yerba mate, vení, viví